Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Story, mi nombre es Atox y vamos a seguir con los DLCs, vale, vamos a hacer la canción de Leliana que nos cuenta un poquito el pasado, la historia de Leliana con su amiga Marjorie vale, vamos a darle del tirón para no perder mucho el tiempo escucho esto muy bajo, no sé por qué a ver, creo que va todo bien, vale obviamente en esta partida Leliana no ha sido una parte muy importante de nuestra aventura pero con todo es un DLC que sacaron, que oye, hay que jugarlo, hay que verlo hay que comprender mejor la historia de Leliana y no sé, no me acuerdo cuánto dura tampoco dura mucho más, vale y sabemos cómo termina el tema, así que yo qué sé es un poco... pero... pero oye el campamento de Dengson no se puede hacer ahora y nada, de aquí a poquito, ya después, una vez terminemos este DLC jugaremos el despertar, vale la... de hecho creo que es el orden que hay que seguir oh... y la música esta vale vale a que me salta con mi red vale 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 déjame decirlo una vez más y... quizás juntos veremos vale madre mía, que timo a torpe, ¿no? 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 Eliana un poco cambiada, eso sí o o jajaja jajaja esa es Mario, Marjolin o como queréis llamarla se descojona, por cierto chachan Unos meses de planeación, favores, todo está esperando por nosotros. Estamos aquí para mostrar como Orlais comienza el juego. Tienes trabajos y una personalidad de mi propia, pero el resto de la noche es tuyo. ¿Crees que estás bien, Tweety Thing? ¿Sabes que estoy listo para cualquier cosa? Claro que estás. Estás mi propia. Estaré mirando, no me dejare. Me encanta mirar, me vuelve a la piedra. Focuse. Un poco divertido con las hojas de Ferelden. No lo esperan. No lo esperan. No como en All-A. Los clientes quieren un poco de cobertura. Unos mentes. Unos buenos viejos. Olhos abiertos. Tenemos nuestros objetivos. Vamos a encontrarlos. Curiosamente, aquí ponen a la Eliana con dos armas. El juego agresiano de la intriga, sí. Con dos espadas. Cuando en el juego empieza predeterminada con un... Con un de estos... Los picking. Vamos a ponerle los picking. Necesito 22 de astucia. Que digo, cuando... ¿Veis? Empieza... Un poco de todo, en verdad. Pero bueno, vamos a ponerle... Vamos a usar dos armas. A ver, tú... ¿Qué tal? Ah, ya está. Este supongo que es espada y oscuro. Vamos a ponerle... Vale. Y el mago... Tiene... Guerrero arcano, ¿no? ¿Ves? No, espíritu sanador, ¿verdad? Espíritu sanador. Vale, eso es bueno. Vamos a ponerle... Tiene curar... O tiene... Ah, estos son. Ah, que cura al instante. Vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle esto. Y ya veis cómo existía una habilidad para levantar a la gente. Es que no... Es... Hostia, cuatro. Venga. Otro. Venga. Ahora me has llamado antes, que nunca está de más. Vale, pues ya está. Vale, tenemos que hacer varias cosillas, como han dicho. Tenemos que robar. Tenemos que... Insultar, por lo visto. Vale. Y tenemos que hacer... Vamos, ahí nos lo marcan. Y haciendo los objetivos... Unos objetivos concretos... Podemos... Eh... Eh... Desbloquear importaciones. ¿Qué? Previamente sustraído. Vale. Ya está. Vale. Vale. Aquí vienen. Vaya guardia. ¡Puede mía! ¡Puede mía! ¡Puede mía! ¡Ahí, ahí! ¡Dale el cañán! Borré parte de la Liana con dos armas, ¿eh? Saca. Perfecto. Hombre, obviamente. Un manillo de hierro muy útil. Es del señor Gully. A ver. Robar los objetos. Y ponen las joyas. No es tan hermosa que me recuerdo. Quizás estas cosas tengan un mejor uso que solo... ...seguirán las cosas. Para desbloquear el... Para desbloquear el... Parece que Marjolaine encontró su marca. Pobre tío. Las relicas de Renwald. Como si él los encontró. Ahí son nuestros trinkets. Déjame explicar por qué tiene estos. Y nos vamos. Bueno, pues... Como iba diciendo por tercera vez. Esto nos desbloquea la... El traje de campaña provocador para la aventura principal. Otro. Otro. Tengo que esperar a la ventura de la ventura. Vale. Pues... Hecho esto. Nos quedan dos cosillas. No por lo visto a la puerta del palacio del Arn. Es un noble. Chiquillos. Dice deshonrar, no le hagas... Canción de bardo, ¿no? Ahora está bien. Madre mía. Va bueno. Deshonrado está, ¿eh? Ah, que está dormido, ¿veis? Que te ponen ropa interior sospechosa en notas de la capilla Hijo de la universidad, la capilla queda a la espera de su próxima donación Vale, entonces hay que darle la ropa interior Obviamente hay que dejarlas en la capilla Menos mal que la zona esta la conocemos Vale Buenas, ¿qué tal? ¿No le podrían poner? No hace ni falta atacar, usar habilidades especiales Vale, ahí me hace daño ¿Esto puedo? Tengo una máquina que está toda Atada a los huevos, ¿se llama? Más, o sea Madre mía Y ya está Muy bien, compañeros Vamos a seguir con esto Hablando el cantor Precioso Aquí tenemos Tepillo de coleta En fin Marjolin, por favor Vale, algo Obviamente tendremos que hacer aquí Que me parece que va a tener que ver con la última misión que nos queda Imagino Que está al otro lado de la Oh, más guardias Venga ¿Por qué no? Vale Madre mía, en serio Un poco más fácil, por favor Venga Venga Nada más que ponerle Ay, a lo mejor la ropa interior del otro hubiera sido La solución ¡Venga! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Quién? ¿Jelvi Méris? Oh, no Debería ser segura Pues no Deberías haber pensado Deberías haber pensado sobre eso Antes de hablar de la vuelta No voy a volver No estoy Bien Bien conmigo Y ya está Madre mía Espada, cadáver Piesa de cuero magistral ¿Cómo se le da la señal de todo listo? ¿Cómo se le da la señal de todo listo? Espérate Bueno, estamos Esta astucia 22 para conseguir Los picking Pero no creo que haga mucha falta Vamos a ponerle Venga Golpe con dos armas No Barrito, venga Vamos a ponernos habilidades De A ver si las probamos Aquí Un poquito de constitución Fuerza Ajá, ajá Pasivo Requiere Destreza Joder Destreza En serio Really? Vamos a poner Y esto Fuerza Y a ti Poder Magia Y te vamos a poner Borruta De hechizo Venga Por qué no A ver si la usa Creo que Creo que Creo que Blen has dejado A ver si el hombre Ha dejado en un estado Me wonder Cuánto Debe Ah, vale Perfecto Eso es lo que tenemos que hacer ¿Se ha pasado en el trabajo mantendiendo materiales suspeitos? Es desgraciable Es un principio Y me han dado Las de esto De cuero Pina bastarda Rejects Uno y dos Hombre pues Mejor que esto es ¿No? Bueno Tiene destreza Más dos Mejora las puñas Me lo voy a quedar No No he conseguido No He conseguido Ya lo vais a ver ¿Veis? Está como objeto de trama Un trozo de cuero Arlesiano Y esta es parte del Creo que Si conseguimos todo Es parte del Del set De cuero de campaña Provocador Cuero de campaña No, traje de campaña Por río Podemos matar más soldados ¿No? Pero no Vamos a echar un vistacillo A ver si podemos hacer algo más Es que creo que Creo que hay que hacer más cosas No sé qué ha dicho Aquí la señora La pequeña Hija de puta Vamos a rir Alfombra de seda Muy útil Vaya, hombre No se van Madre mía Se van a cargar todos los guardias De Daenerys Si hay algo por aquí detrás Vamos al colectivo de magos ¿Un colectivo de magos? ¿Skatch? ¿Sabías? No hay nada Normalmente Entonces no uno se va a preocupar Si seguimos las claves ¿Por qué? ¡Skatch el alarm! Bien No hay tiempo 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 Con el tipo de mago ¿Queda algo por aquí? ¿Qué podemos hacer? A ver Anillo Aquí no hay nada Y la otra No sé si A ver Hay algo No sé si se consigue todo aquí A lo mejor lo he hecho mal ya Vale Vamos a ir a las marcas Una a una Me imagino que conseguiremos A lo mejor alguna otra pieza Del equipo Yo qué sé Que no hace falta A ver Que ya lo tengo desbloqueado ¿No? Pero bueno Pero voy a Por hacerlo No Nuestro eje de campaña Orlesiano No aparte No parece que esté cortada Sino desmontada Tiene un sello grabado Que apunta a que hay Seis piezas en total La venganza Se me ha quedado link El juego Bla 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 Ya 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 Ojo eh A ver señores Apareced Por Dios ¿Puedo robarle? Obviamente En medio del combate Uno menos ¿Puedo robarle alguno de estos? No hay nada que robar Bueno Pues así Eso es más fácil La verdad Vale Vale Va Va Uh Udís ¿Puedo matarte? Gracias Severin Por dos Vale Uno menos Y sin cabeza Venga ¿Por qué no? Bajo la cintura Un gole Yo creo que ahí No le va a hacer mucho daño ¿Eh? A lo mejor encontremos otro uso ¿En la de esto de la colecta puede ser? ¿Dónde estaba? Imagino que sí, ¿no? A menos que la podamos poner a otro lado Esto no me acuerdo, ¿eh? Lo hice hace tiempo y no me acuerdo No me dejes interactuar, ¿no? Una pena Ya, ya, ya ¿Me queda algo por lo que pueda interactuar? Se lo puedo poner al otro, ¿no? Imagino A lo mejor El cadáver, creo que sí, que había que ponerle Creo que el truco estaba en ponérselo todo a él La ropa interior del otro El cadáver El anillo de los magos Y la musiquilla No hay mucho más que podamos hacer, ¿no? Documentos privados A menos que todo eso sirva de algo Pero me parece que no, ¿eh? No quiero perder tampoco Demasiado tiempo, ¿eh? Porque es que Creo que la he cagado con lo de la Con lo de la ropa interior Un poco Impropio decir eso así, ¿no? La he cagado, ropa interior Tú ¿Puedo hacer algo contigo? No Me encantan montones de hueso por todos lados Pero este día aquí De siesta Vale Quizá los cofres estos Pueda hacer algo Quizá le puedo meter todas las cosas a él No, ya no Los cofres ya he interactuado con ellos Y ya no me deja Mmm Qué pena Digo, le he hecho todas las mercancías encima Todas las mercancías robadas a él No parece que haya nada más, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que era eso lo que había que hacer Ponerle a él las... Pero ya no me deja Interactuar Solo hace lo que hace Y en el pozo no puedo hacer nada Bueno, el pozo te lo ponen para que lo use Eh, eh, eh Ah, no El pozo te lo ponen para que Piense en dejar ahí el cadáver Pero... Que va No, me da igual Vale Como digo, esto es para desbloquear El traje de campaña Y no... Ya da igual No, porque aquí no hay nada más, ¿no? Aquí no hay nada más Vale, pues ya está Siguiente zona ¡Marchalén! ¡Marchalén! ¡No te hagas de hoy! ¡Eso es como lo hacemos! ¡Oh, una hermosa cosa! Sin respiración Sin cabrón En un estado Sería un escándalo en la calle de Olay Estos dos Me ha salido mal esa parte Pero bueno ¡Len! ¡Hola, Moselein! ¿Quién es este? ¡Buen! ¡Marchalén! 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 A ver Me imagino que será para Por si quiero prepararme un poquito más ¿No? Túnica de cantor Lleva el otro Anda que vaya tele El pobre Vamos a ponerle Comprar esto Y no lleva nada más Por supuesto Vamos a ponerle ¿Qué escudo tiene el otro? ¡Mierda! A ver A ver ¿Esto lo puedo comprar? Venga Imagino que el dinero Me lo ponen para gastarlo Vamos que no A ver Esto lo vendo Lo vendo Esto es fuerte Esto es para mí No voy a comprar curativos Porque no creo que haga mucha falta Vamos a ver de todo esto Que no creo que sirvan de mucho Y vamos a comprar Vamos a ver Esto ya no me hace falta Túnica de aluminado Esto no lo puedo comprar A ver A ver Vamos a mirar un momentito el equipo Vamos a equiparle a esta gente Cosas Que no puedan venir bien Filo de tujo ¿Por qué no llevo equipado? Ah, que me han quitado todo Así, porque sí No me podría haber quitado la ropa también Marjolín Ya veis Esto para ti Esto para ti Vale ¿Qué tengo por aquí? Esto era para mí, ¿no? Cordero de plata Resistencia espiritual Y a los hechizos Ahora vamos a poner a Este ¿Por qué no? Ahora sí Ajá Y ahora vamos a vender Ay, qué escudo llevaba este Me voy a llevar más rato aquí Equipándome Que Que Haciendo lo que tengo que hacer Vale El escudo de Javar Es bastante mejor Y este escudo No lo puede llevar Equipamos esto Ajá Ahora Tenemos esto No me llega, ¿no? Cónica de cantor Me 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 lo quedo por si acaso Pues ya no hay nada Que pueda vender Así que Y no puedo comprar Ah Quiero comprar armadura 27 monedas de plata Yo creo que vendiendo La La armadura que lleva ahora Debería de poder ¿No? ¿No? ¡Uah! ¿Para qué tiene aros? Ajá Let's see A ver Si no vendo el escudo Bueno, que si puedo Vale, pues ya está Más o menos Yo creo que estoy Bastante bien equipado Venga Seguimos Venga Ajá Me parece Que el objetivo especial Es ella Necesito solo mi habilidad Marjolaine Digo, ya me refiero a Leliana Es lo que me gusta escuchar Ok 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 Ah No puedes venir a Denoram Sin visitar a la estrada de la hermana Estás malo La hermana está afuera Y la mayoría de los patrullos Se han llevado a algún tipo de problema En el mercado Nosotros trabajadores Queremos plantar Algunos Embalazados Papers Under el cobre De una burguera Se supone que Estarán aquí Allá Solo A menos ¿Crees que no Estas a mi desafío? No, hombre Por favor Ok ¿Puedo mantener Lo que tenemos A la vez Hay una buena Ella Justo como El juego En Olay Espíritas Divide Los guardas Y encuentre un camino Y deposite Los papers Que pueden ser Seguidos En la habitación Muy bien Ya he dicho muchas veces Que el acento este Que le ponen a estos personajes No me gusta nada Pero bueno Perfecto Esto me encanta Eso siempre Eso siempre me gusta ¿Y esto qué? Ah, ok Vale Muy práctico Esto Es por donde se supone Que hemos entrado Por lo menos En este DLC Podemos subir De nivel Lo que le añade Un poco más Un poco más De De gracia Al juego Cuidado con el perro ¡Eh! Ojo Ojo Que me lo revienta El mago Las pelotas Ahí Cuerpo de un soldado Muy bien Muy bien Vale Bueno Aquí ya estuvimos También Se ve que Los escenarios Nos han complicado Mucho Con esta DLC Madre Un rollo Muy orlesiano ¿No? Esto de matar gente Coger sus cadáveres Y ponerlos En sitios comprometidos ¿No? Parece Vamos Dime que puedo Coger más cadáveres Anda ¡Perfecto! Vamos a hacer Una argía De cadáveres En 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 la cama Del ar ¿Por qué no? Será divertido Dijeron Vale Espérate Voy así ¿Qué? Vale Vamos a aflorar un poquito más Perdón Perdón otra vez Ya está Bueno pues entonces Ay es que no sé ¿Los dejamos ahí? ¿O no los llevamos Los cuerpos? Yo creo que puede ser Más divertido Llevárselo Me lo llevo Más divertido En otro sitio Esconderlos Hemos dicho Que nada de sombras Que hay que crear Caos Y meter los cadáveres En un... Subimos hasta la ventana Venga Y subimos de nivel También ya que estamos Madre mía Qué miedo me ha dado Eso es que no Es un poco Gay A ver Vamos a poner Una astucia Dos destreza Vamos a poner No, esto por si acaso Por si hay algún cofre Que se me resista Pues le pongo Eso Vamos a poner Aquí Vamos a poner esto Parece que se autoajustan Los niveles de De Las habilidades Lo cual me viene muy bien La verdad Se autoajustan Vamos, se autoequipan Custodio de la vida Por si acaso Se me complica el tema No O llevaba la puerta Directamente A la habitación De la ¿Tiene nada? ¿Se puede hacer algo aquí? Interactuar No Digo lo mismo Puede dejar los cadáveres aquí O veces Cosas que uno piensa Así A lo rápido Venga Buena ¿De un criado? Ah, de permiso Vale Y estaba aquí En el castillo Hola Encantado Yo si estoy de permiso No me pongo No me quedo aquí ¿No? ¿Más? ¿Se ve qué? A ver qué hace Oh, 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 oh ¿Ya o qué? ¿Puedo coger más cadáveres? ¿No? No, 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 no No, de hecho No me van a dejar interactuar Con Con los cuerpos Así que Me ¿Qué le vamos a hacer? Está igual Es que tampoco Vale ¿Por dónde es? Amo Vaugan Vaugan No podemos entrar Obviamente No podemos hacer nada Contra Vaugan No podemos matarlo Ni nada Porque es un personaje Que sale más adelante Si os acordáis Que lo vimos En la cárcel De Lark Home Y Y estaba bugeado Y no podíamos interactuar Con él O sea, ¿qué pasa? Oiga Sargento Llavero con llaves Ojo, eh Importante La aclaración Porque si fuera un llavero Con Donuts Pues Obviamente Las cosas Cambian Otra pieza Uhhh Esto me lo podrías Haber dado antes Ajá Claro Va o qué Una llave Claro ¿Qué? Uh Vaya, vaya Alguien va a sacar A pasear al dragón ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡No! ¡Mago, mago! ¡A por el mago! Aún hay mucha amargura En el aire Se refiere Eso creo que se refiere A la invasión De los orlesianos Esa de la que Oímos hablar Alogaine Y todo eso Recordáis, ¿no? Mola Poco de hierro Muy útil Poco de plata Imagino que Volveremos a encontrar Al Al colega Aquel, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? ¿O va? Mmm Claro Cuando termina la diversión El dragoncito Y esas cosas Ya sabéis El dragoncito Que se mete en la cueva Y los En fin El jardín El jardín Pueden planear Los papeles En la mesa Este comando Raleigh Suena como una ¡Muja! Vale Quizás Él es el objetivo Que nos embarazamos Puede ser O no El punto de entrega Ahora es cuando Cuando lee Los documentos Aquellos Que lo que hacían Era Un cuerdo ¿Qué está haciendo con ese hombre? Esto ¿Qué está haciendo con ese hombre? Lo que te ha dicho Lo que te ha dicho Vale Vale Bueno Pues estamos en el Escondrijo De Leliana Vamos a subir de nivel Otra vez ¿Por qué no? Madre mía Para estar en nivel 13 Nos la dan Un nivel de mierda Cuando la conseguimos Nosotros No es por nada Vamos a subir Punto de constitución ¿Por qué no? ¿Puedo o no? Gracias Estoy yo solo Vamos a hablar con 3, 6 Carry sobre el orto Oh, no Se ve en un pequeño pecho ¿Ves? No es simpático el tío Escupe lanza Ojo No lo voy a coger Porque no me interesa Pero todas estas cosas Ya están un poquito mejor A ver Bolsa de la mano negra Cinturón Bla, bla, bla Diente cerrado Toma una habilidad Y de técnica Que para comprar Uno de estos La verdad No creo que Valga mucho la pena Vale Reveses Crítico puñalada Voy a comprar esto Para mí Pero de cuál llevo equipado Destreza más uno Rapidez al apuntar Pues sí Como estamos usando A dos manos O sea, armas A dos armas Prefiero esto Fuerza Fuerza y destreza Voy a comprar este Que viene muy bien Y esto Venga, se lo vamos a comprar Al otro Que le ve Y no hay nada Para mi amigo ¿No? Nosotros le podemos poner El El esto Tiene menos defensa Pero bueno Da igual De momento Vamos bien ¿Qué es esto? Nos robamos el árbol Y él se coge El mismo gruelo Yo en la cera Debo Te sentir En casa Splitwood Arriba 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 Seguían a la calle Mi pobre cosa, perdido en un lugar extraño Esto es acerca de verme con ese oficero, ¿no es? Nos sorprendiste con esto Si lo hubiera conocido, te había traído de fuera Nunca viste a que te amaste en Orlais Quizás te llevaba de esas calles muy pronto Marjelen, por favor, te atrasaste mi mano Nos vamos a hacer esto Solo si alguien pudiera descubrirlo No es tan sencillo Recuerda que te pidiste esto Gracias Marjelen Nuestros vidas son muy emocionantes, ¿no? Justo, díganme un momento Qué gracioso que te den Y opciones de diálogo que no cambian nada Porque sabemos, como digo, lo que va a pasar Solo las cosas malas de jugar De jugar cosas que son flashbacks O partes del pasado Claro Claro, ¿eh? Claro, ¿eh? Vale Esto es muy rápido Y por qué no lo haces tú Venga, señores Vamos a jugar No ¿Cuánto falta? Veintreinta de fuerza No sé yo si lo voy a poder llevar ahora Ah, pues sí Vale Y aquí el compañero Vale Vamos a ponerle Es que la bola de fuego no me apetece Grasa menos Vamos por aquí Vamos a ponerle Conmoción Por aquí Y a este La bolsa Y el anillo Venga, uno de constitución Nunca está de más Incluso para un mago Estos son mis guantes antiguos ¿Puedo poner el otro? No No, obviamente no Aparte que no me interesa Y a este No Vámonos Madre mía De la caga Compañero A tope con los hechizos Vale, ¿para dónde tenemos que ir? Por aquí mismo Venga, por aquí Esto no lo visitamos antes Vaya, por Dios Estamos todos en pijama Sabes que sigue Nos da dos de permiso Oye Claro, ya me he cargado A todos los que estaban de guardia ¿No? Se podría decir Patada en la boca Madre mía La me acaba de ver Una guanta en la cara Está todo el mundo aquí diciendo Pero vamos Pero muévete ¿Qué? ¿Más gente o qué? Buenas, ¿qué tal? No, 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 no Todavía me da más oro Por lo que en teoría Tenemos una Siguiente fase Están muy caliente Están muy calientes Están muy calientes Están muy calientes Están muy calientes Los nugs Un nugs es una gran comida Para un mabari No sé lo que tienen No quieren Vamos Vamos Sabéis que Le liana Le cogió mucho cariño A los nugs Aunque no lo llegamos a ver En el En el juego Pero le parecían muy adorables Y le podíamos dar uno de mascota Y por eso al verlos todos muertos Pues le dio mucha pena ¿Te quieres venir para acá? Gracias Aquí hay otro Cuando llegue ya está muerto ¡Eh! Capada la boca Ojo, hay mucha gente aquí ¿No usar algo? Madre mía Me ha curado un montón, ¿no? Pero vamos que Ya se está complicando eso mucho Mucho de armas, claro Normal ¡Tú, cúrame! ¿Squich? O como te quieras llamar Oye Madre mía Por Dios No me puedo mover Arnisu, armisan Otra pieza de cuer aquí De la mano dura A ver tú Armadura Obviamente no Pero hubiera venido bien Si no lo hubiera comprado la otra Canopia del artífice Del artífice, perdón Y hasta igual A este le podría haber puesto esto Que por lo menos algo la voy a llamar ¿Más gente o qué? Mucha más gente Madre mía De una Lo he matado de una patada en la cabeza Eso no tiene que sentar nada bien Vale, ¿por dónde es? Me imagino que por ahí, ¿no? A ver qué hay aquí Muy útil todo eso Y si hubiera ido por el otro lado Podría haber dado Podría haber vuelto para atrás Entrada escondida Subir al nivel principal ¿Sabes lo que quiero decir, no? En vez de haber cogido por aquí para abajo Haber vuelto por ahí Pero no sé Vaya a morir Por aquí, ¿no? Está asusto, ¿eh? ¿Nado aquí? Vale Ruina de magos Vale Vámonos No me digas Vale, tengo dos objetivos ¿Puedo volver? Te imaginas que tengo todavía los cuerpos No tengo los cuerpos encima, ¿verdad? Tengo cuatro piezas de cuero magistral, ¿eh? Oh, ella lo ha conseguido Espera, ¿el guarda hechizo? Sí, lo ha conseguido, vale Oh, ¿dónde he conseguido esto, por Dios? ¿Kids? Te lo has currado, ¿eh? ¿Por qué es una trempe tonta? Marjolaine Yo pensaba que los que podían Pero hay más Está bien Ok Podemos decirles sobre los papeles Hay más que ser una embajada O sea, puede pedir petición No hace falta Shhh, mi hermosa Shhh Estoy desculpa que nos traigo aquí, Marjolaine No te lo hagas Estas perfectas Ajá Y ya está Ha tomado por culo Va a clavar un cuchillo de cocina Sí Bueno, bueno, bueno Mr. Dragoncito Y para eso le quito el pedazo Y para eso le quito el pedazo ¿Qué me vas a hacer ¿Qué me vas a hacer con tu dragoncito? Y ya está ¿Qué me vas a hacer con tu dragoncito? ¿Qué me vas a hacer con tu dragoncito? Y ya está ¿Qué me vas a hacer con tu dragoncito?